Como en el cuento Un grillo rojo de José Luis Gallego, donde un pequeño grillito rojo en medio de la selva le hace inconfundibles señas a Henry Rino para llamar su atención, del mismo modo, del mismo modo los textos me llaman. Puede ser un cuento, una historia en una plaza, en una casa, en una calle, un poema. Cuando llegan son inevitables. A veces para que los escriba, a veces para que los cuente y los comparta. Me pregunto si acaso le pasa lo mismo a un artista de la música con sus canciones, melodías que le puedan llegar a aparecer. O incluso a un artista del dibujo, de la pintura, con una obra que está por crear, si sus llamados se hacen tan irrevocables. ¿Podrá tal vez un político no mentir jamás? ¿Podrá un científico no dudar jamás ante un teorema? ¿Se podrá evitar entrar en una pizzería cuando el aroma nos invade al pasar por la puerta? ¿Qué misterios guardan estas tentaciones? Quizás ahí esté la punta del ovillo. Puede ser. Los misterios. O como dijo alguna vez Einstein, quizás lo más maravilloso que podamos experimentar es el misterio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!